Hola, buenas a todos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Y hoy comenzamos una nueva serie con Pokémon edición Inazuma Eleven Que es un juego de Pokémon ambientado en Inazuma Eleven En este juego tendremos Pokémon regionales, recorreremos la región de Inavi Y nos pondremos a las botas de Mark Evans para conseguir ser un gran maestro Pokémon Como siempre, dejo abajo más información, el enlace para que podáis descargar esta beta Y podáis jugarla en vuestra casa Y nada dicho esto, comencemos esta nueva serie ¡Pikín! Pues aquí estamos en la pantalla de introducción Pokémon edición Inazuma Eleven Y vamos a comenzar la aventura He de decir que no he visto ni el anime, ni he jugado en ningún juego, ni he visto a manga No sé si manga de hecho, así que no tengo ni idea de este mundo Con lo cual, si veis alguna referencia o algo, probé en los comentarios Si así me entro un poquito de qué va todo esto Vale, empezamos, partida nueva Para obtener más información, consulta la Pokémon Essential Wiki Muy bien, antes de comenzar, necesitas revisar los controles Sabes en qué tipo de aventura te vas a marcar Eh, no necesito nada En esta aventura controlas a Mark Evans, el icónico protagonista de la saga Inazuma Eleven Selecciona el nombre con el que deseas guardar tu partida Eh, evidentemente Se llama Mar Flo-garo ¿Dónde estás? Flo-garo Ahí está Perfecto, pues fin ¿Quieres jugar esta partida como Flo-garo? Por suponido Oh, lo conseguimos Somos campeones Eh, ¿qué es eso? ¿Dónde? Estoy Ey, ¿tú quién eres? Mark Evans Has dicho Evans Vaya, hace tiempo que no escuchaba ese apellido En cualquier caso Mi nombre es Sonny Raimon Pero todos me conocen como Profesor Raimon Soy Profesor Pokémon Y me dedico a investigarlos ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Nunca he visto a un Pokémon? ¿Cómo no vas a saber lo que es un Pokémon? Mira, estate atento Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos Pero aún no lo sabemos todos sobre ellos Todavía hay demasiados misterios que resolver Es por eso que yo me dedico a estudiar a los Pokémon todos los días Eh, sí ¿Y el Furgol? ¿Fut qué? Oh, quizás te refieres a Furfru Un Pokémon de tipo normal, original de la región de Kalos Al final sí que habráis visto un Pokémon y todo Mark, oye Mark ¿Qué tal vez te has metido? Oh, aquí estás ¿Con quién hablas, cielo? Oh, señora Evans ¿Es usted la madre de Mark? Oh, Profesor Raimon No lo había reconocido Muchas gracias por encontrar a mi hijo En cuanto me di la vuelta había desaparecido En fin, andamos con prisa Mucha suerte con su investigación Nos vemos Vale Mark, Mark ¿Me vas a hacer subir a por ti? Mark, pero se puede saber que haces aquí todavía Vas a llegar tarde Vas a recibir tu primer Pokémon Baja ahora mismo Que el profesor te debe estar esperando Vale Eh, pues eso parece ser que estamos Como en Inazuma Eleven No saben ¡Ey, va! ¡Qué guapo, tú! El mapa Pero Nos hemos metido en el mundo de Pokémon Con lo cual No hay nada de Furgol Vale Pues vamos a ver qué tal El juego ¿Tenemos? ¿No tenemos Turbo? La papel ya está vacía Ya está listo, Mark Ponte esto Anda, que si no lo llegas Zapatito de correr Mucha suerte, cariño Vale, podemos correr Apretando ¡Hombre, Mark! Ya me ha dicho tu madre Que quieres ser entrenador, ¿no? Abuelo Vale A todo esto Opciones Voy a poner lo de Eh... Mantener Pokémon Pulsar para correr Y lo demás se queda Let's go Vale, así pulso Y va directamente corriendo Vale, pues vamos a ver Qué Pokémon nos entregan ¡Ey, Mark! ¿Sabes una cosa? La otra noche escuché Ruidos viniendo de tu patio Y pensé que estarías Entrenando con tu rueda de nuevo Pero cuando vine a verte entrenar Resultó que era el vecino nuevo Ese tal Axel, creo Estaba entrenando las patadas Y parecía que las ruedas Se prendían llamas La vieja rueda del abuelo Es un entrenamiento simple Pero muy efectivo Vale Axel, el vecino nuevo Da un poco de miedo Pero el otro día vi Cómo salvaba a una niña De unos matones Entonces soy su mayor admiradora ¡Buah! Se me ha colado la pelota En el patio de los Arb Y el gorila me ha echado A patadas Oh, buenos días Vale, cómo están tus padres Casita de Axel No creo que los Blay Le salga gracia Que pase sin permiso ¡Ey, niña Tori! Si te ocurra acercarte A la mansión de los Arb Esto es lo más cerca Que he estado nunca Dar residencia a los Arb Sin que el gorila De la entrada se dé cuenta Vale Entonces no hay Mucho más aquí Riva del río Parece que Nathan Está de nuevo Con sus entrenamientos De velocidad Vamos a hablar con él ¿Esto es Nathan? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Cien! Por fin he terminado La sesión de hoy ¡Anda, Mark! No te había visto ¿Cómo va eso? ¿Te va a andar tu primer Pokémon hoy? Pues ya vas un poco tarde Más te vale Date prisa Oye, ¿y por qué no te unes Al club de combates Pokémon? Yo me acabo de apuntar Me llamó más la atención Que el atletismo Pero estamos buscando nuevos miembros Bueno, piénsatelo Si al final decides apuntarte Te estaré esperando En la caseta del club Mucha suerte Vale En estos tiempos Esta zona estaba más desolada Pero de vez en cuando Nos encontrábamos A un muchacho muy parecido Antía Entrando constantemente Con sus Pokémon Y nos quedábamos embobados Cuanta energía derrochaba Los jóvenes Suelen venir a la ribera A divertir Si no me extraña A lo más mínimo ¿Vale? Yopi, me encantan las flores Uf, entrenamiento especial Entrador Sweet es durísimo Pero estoy aprendiendo mucho Hola muchacho Te he llamado la atención El entrenamiento especial De Arthur Sweet Cualquiera que le guste Los comandes Pokémon Puede apuntarse A esta chiquilla Le diría bien un compañero De entrenamiento Pero veo que no tienes Pokémon aún Otra vez será Normalmente pesco En aquel portecillo de ahí Pero hoy Había una pareja Y no he querido Interrumpir Cuidado niño Que te caes Mira papi Viste un golden Siempre aquí va Entrenando a tan alegra Esa niña Me hubiera recuerdo Del pasado Ay juventud Que poco te valoraba Y cuanto lo hago Y se duerme Ten cuidado No meterte en la hierba alta Sin Pokémon Mis padres Dicen que es muy peligroso Esto bueno Tú sabes que siempre Hemos tenido la relación especial ¿No? Ya me dijeron De decirme algo Y me está empezando A hacer efecto El pinchito supremo De antes ¿Cómo? ¿Vale? Bola de arroz Perfecto Le digo No tengo ni la menor idea De cuántos gimnasios hay Sé que Pokémon regional es Pero no tengo ni idea ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugarlo Pues normal Vamos a un mabet y tal Así que intentaremos Utilizar los Pokémon regionales Siempre Pero no sé cuántos hay Anda Mark Hola Qué sorpresa verte por aquí Que te atracias Raymond El profesor te va a dar Tu primer Pokémon Qué ilusión Mark Aunque el conocido Te me imagino Que no sabrás Ni dónde está el laboratorio Del profesor Y encima Mira qué hora es Va a llegar tardísimo El laboratorio del profesor Raymond Está en la primera planta De instituto Pokémon A la derecha del todo Si se te olvida Ahí está en la casita Del club de combate Pokémon Mucha suerte Y date prisa Instituto primera planta Arriba a la derecha La sede del club de Pokémon Se cae a pedazos Me gustan los combates Pokémon Pero eso no es más Que una casita desartalada O renueva la sede O se cae a su miembro estrella Es decir, yo Hola Está en la casita del club De Pokémon del Raimon Todos los que llevamos Esta camiseta Somos miembros del club Te gustaría apuntarte Hola Mark El laboratorio del profesor Raymond Está en la primera planta De instituto Pokémon A la derecha del todo Y si se te olvida Estaré en la casita del club Vale Uf Ah, no puedo más ¿Quién me mandará a mí Tocar las cosas del profesor? Ahora me toca arrancar La hermana de hierbas Durante toda la semana Vale, mucha gente Muchas cosas que ver aquí Luego lo vemos, ¿vale? Vamos a hablar primero con el profesor Que no es de nuestro Pokémon Nuestra historia Lo que sea Y ya veremos Buenos días ¿Eres nuevo por aquí? Mi nombre es Lily Raymond Presidente del Consejo Estudiantil Y la hija del profesor ¿Mark Evans? ¿Y vienes a por un Pokémon? ¡Ja! Me da bien que te vas a comer un rosco Mark Evans Mi padre es un hombre muy ocupado Dudo mucho que siga teniendo tiempo para ti Veo que no te vas a dar por vencido Bien, adelante No sé quién para prohibirte la entrada De instituto Oh, vámonos Aguanto esto, ¿eh? De vez en cuando Viene un chico de club de Pokémon Que se queda parado al lado de las taquillas De las escaleras Es bajito Y tiene el pelo verde Me da un poco de pena, la verdad Igual en un futuro Los puedes hacer amigos Un momento Antes de entrar a la cafetería Debes saber una cosa ¿Te das cuenta de que la carne De los bocadillos de Bacon Tiene que haber ido a algún Pokémon, ¿no? ¿Te gusta pensar que probablemente Te estés comiendo parte de un Tepic O un Spoin? Sí Si estos son los monstruos Vivo las vallas Y los Pokémon tipo planta Se han llevado el último bocadillo de Bacon Y el camión de mercancía No llega hoy Menudo desastre Bueno, me fui a la cafetería de instituto Lo siento Pero el camión que ha tirado la mercancía Ha sufrido un accidente con los frenos Y estamos cortos de existencias Vuelve otro día Vacío Bueno, hay mucha gente para hablar Ya digo Voy luego No puedo subir No me dejan ¡Wow! Era la botella Y usó tecnología muy moderna Investigación de Pokémon ¡Qué pasada! Un momento ¿Vienes a por uno de los Pokémon, profesor? Ah, pues será aquí Yo conseguí llevarme uno de los dos que quedaban Y acaba de entrar un chío Con el pelo blanco De punto Dispuesto a llevarse el último Así que ya te las puedes ingeniar Jeje Que si me gustan los Pokémon Bueno Escuché que el club de combates Pokémon Estaba buscando nuevos miembros Y aquí donde me ves Soy su más reciente incorporación El gran William Glass Llegando para salvar el club de la disolución Eso soy yo Ya me lo agradecerán ¡Ja! Ya me he colado en el laboratorio Para investigar sobre la anatomía de los Vaporeon Pero si me pillan Podría ir a la poca de cárcel Hombre Qué interesante Parece ser que en la región de Kalos Descubriré una nueva forma de evolución A la que llamaron Mega Evolución Vale Pues aquí está Bueno chicos Estad de suerte El último Pokémon de la volatilidad es tuyo Espero que os hagáis buenos compañeros Muchas gracias profesor Cuidaré mucho de él Axel Este es mi vecino Hola Mark No te he oído llegar Lo siento Pero si vienes a por tu Pokémon Axel acaba de elevarse El último de los que me quedaban Mark Tu cara me suena Creo que somos vecinos en Poluena Zuma Mi nombre es Axel Blade Y me mudé con mi familia hace poco Mucho gusto Si me disculpa ahí Ya he hecho lo que venía a hacer Así que me marcho ¿Puedo ser mocos de Pokémon? Axel Blade Es un chico muy misterioso Y creo que no tiene muchos amigos Pero tiene mucho potencial Para ser un gran entrenador En cuanto a ti Mark Como ya dije No me queda Pokémon para ti Y el tiempo hasta que me lleguen Más es incierto Cuando tenga noticias Te la haré saber Nada me gustaría más Que entregarle su primer compañero de aventuras Al lito de David Evans Créeme En fin Tengo bastante trabajo Hasta la próxima Yo investigo los misterios De los movimientos Pokémon ¿Sabías que Inavi Es la única región Que usa cuadernos secretos Para enseñar movimientos a los Pokémon? En Galar por ejemplo Utilizan dispositivos Parecidos a las MTs Que tienen un solo uso Llamadas DTs Pues me he acabado sin Pokémon Esto es un Ostras Vale Tengo que darme cuenta De los cofres Porque ni me había dado cuenta Hasta ahora No puedo subir ahí Vale Aquí ya está listo Vamos a ver qué dicen por aquí Es triviosísima ¿Cómo que por qué? Ahí se ha medido la tabla de tipos En media hora Y me acabo de entrar De que entra el tipo Hada Serán desgraciados Lo bueno del instituto Pokémon es que la planta baja Es pública Así que todos tenemos acceso A la biblioteca ¡Silencio! Estamos en la biblioteca Y como te va a correr Por los pasillos Te permite la entrada Personalmente ¿Entendido? Te recomiendo que no me jale A la biblioteca La profesora encargada No te pasa ni una Los libros de la biblioteca Siempre están perfectamente ordenados Vale La familia está vacía ¿Y este? ¡Ey! ¿Te has dado cuenta De mi presencia? ¡Jeje! ¡Mora! Me has quedado bien Toma esto Tela terrible Ya La gente no suele percatarse De mi existencia Por eso suelen llevarse Sustos cuando hablo O sea La tela terrible No era para que me dara un golpe Tenimbuida ilumina En el espíritu Es muy potente Algunos Pokémon adoran ¿Para qué vale la tela terrible? ¿Tela terrible? Vale La capucha Mimiclo Lo que yo decía Vale Pues no tenemos Pokémon Ay, ay Que me lo hago encima Ay, jo Vaya golpe Contra que he chocado Ay, ay, ay ¿Estás bien? Lo siento mucho Esquiva con prisa No te he visto allí Menos mal que no te he roto nada Oye, ¿estás bien? No pareces muy animado Y no creo que hayas ido por el golpe ¿Sabes lo que me anima a mí Cuando he tenido un mal día? Un buen tazón de fideos Y además En Ciudad Raymond Tenemos el mejor local Al chulo de la ciudad Está el restaurante de Rai Rai Donde hacer los mejores fideos De todo Dinabi Deberías echar un ojo En fin Hasta luego Vale Los estudiantes suelen pedir deseos En esta fuente Y como el espíritu Explota la mentalidad De no rendirse jamás Muchos de ellos se cumplen ¿No es inspirador? ¡Ay, ya! Suelo venir a meditar Para reforzar la concentración A la fuente Que feo es Que feo Aquí jamás me encontrará Ay, no son de esconderme ¿Un, dos, tres? Por favor, que no me de aquí Y no quiero pillar otra vez Cuidado con las flores No sabes lo que me cuesta Mantenerlas sanas Cuando me toca cuidarlas Me gusta mucho las flores de ciudad Para la chica que las cuida Marita cuando me acerco Psss, eh, que lo que te pedí Sí, tío, aquí lo llevas Jujú De lujo No sé qué te dan estas flores Pero son increíbles Sí, sí, sí No sé de qué puede ser Porque los fantasma no existen, ¿no? Ah, por favor Que no son de Pokémon De tipo fantasma Oye, ¿tú también has escuchado Los ruidos que vienen De esa estatua? La estatua de Arceus El dios de los Pokémon Siempre está como nueva Aunque se escuchan Sonidos extraños por debajo ¿No será eso Una estatua rollo Zelda Eh, ¿cuál era? Lintu de Paz No El Zelda de Lintu de Paz, ¿no? Pero miréis al restaurante De Fideos Rai Rai No los vas a probar Mejores en Toy Navi Te lo aseguro ¿Cuál es el Poké? El, el El Zelda de La Game Boy ¿Cuál era, tío? Lintu de Paz, ¿no? No El restaurante de Rai Rai Siempre los Fideos Más deliciosos que he probado Vale Me apuntaré a esto De los combates Pokémon por Kulichida Y no se me da nada mal Espero que se ve tan pronto De esto Pues eso El Zelda Que puedes empujar La estatua Y encuentras Encontrabas la ocarina, ¿no? Hola, muchachos Venga, la autotécnica En Ciudad Remo Las autotécnicas son Tiendas repartidas Por toda la región de Navi Que se especializa En la venta de cuadernos secretos Aunque para cortar La gente le llaman CS En este momento Estamos en reforma Ya que es un negocio Muy antiguo Pero pronto volveremos a la actividad Vale, podemos comprar MTs La, 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 la ¿Y tú? Estoy jugando a esconderte Con los niños Que están al lado Del estadio de batalla Pero creo que me he excedido Los límites Un referente A mí me gusta Con desconocido Entre como Pedro Con su casa Dime, joven A que Ciudad Ribera Es maravillosa Antes nos conocían Por el nivel De nuestros entrenadores Ahora, bueno Los pobres chiquillos Hacen lo que pueden Ya no corres tanto Que te caes Ya verás como salga Daño Y me monta el numerito Que se cae sin postre ¡Oh, mamá, Dios mío! Yo quería jugar Ribera Que no, ni hablar del peluqui No vamos a cazar Este ha hablado Vale, pues vamos a ir a A el ramen Y a ver qué pasa Pan, 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 pan Ramen ¿Qué va a ser, joven? Claro, unos fideos Como no se me había ocurrido antes Enseguida te los preparo Venga, señor Demo unos fideos Grache mille, por favor, eh Un mal día, eh ¿Sabes? Me recuerda a mucho A un viejo amigo Bueno, en realidad Solo físicamente Mi amigo no era capaz De estar ahí sed y deprimido No conocía esa sensación Cada vez que se caía Se levantaba más fuerte Y su estado de ánimo Aumentaba cada vez Que se levantaba Karen, discúlpame, chico No sé por qué Te estoy contando esto A todo esto ¿Cómo te llamas? Nunca te he visto por la ciudad Evans, has dicho Mark Evans Sí, ahora que te miro Mejor, eres igualito Que... Escúchame, muchacho Cuando termino el fideos Ven al trastero del restaurante Tengo un regalo Que le pertinencia a tu abuelo Porque tu abuelo es David Evans ¿Me equivoco? Justo como me imaginaba Te espero en el trastero, Evans Vaya Uh, podría decir Lo que quieran del personal Pero estos pidos no tienen precio El señor Gilman Es un poco cascarrabes Pero a los empleados Los trata de maravilla En el fondo tiene un muy buen corazón Debes haberle querido Estupendamente al señor Gilman Si te ha permitido El paso a este... No sé qué Vale Bien, veo que te has animado a venir Como te dije Tengo un regalo para ti Pero antes debes responderme Una pregunta Suel verdadero nieto De David Evans Merece llevar consigo Estos sequios Y esta es una pregunta Que solo respondería bien El mismiso David Mark, ¿Son para ti los Pokémon? Fútbol Deja de inventarte palabras Jolines Mark, ¿Son para ti? Vale Amigos Ja, ja Sí, eso es justo lo que dirá David Está bien, chico Creo que eres el merecedor Del legado de tu abuelo Adelante ¡Ey! ¡Pokachu! ¡Qué flequido tiene, eh! ¡Pika, pika! ¡Loco, loco, loco, niño! ¡Pika, pika! ¡Pika! Va, si no estoy llorando No os preocupéis Ahora sí que no me cabe ninguna duda Tú eres el verdadero nieto de David No hay más que ver a Pikachu No le he visto tan adero en todo el tiempo Que llevo mirándolo En cuanto te he visto Ha reconocido a su antiguo dueño en ti Bueno, ¿a qué estás esperando? ¿Está impaciente por ser tu compañero? Vale Ja, mírate la cara Pareces una persona distinta Que cuando entraste al restaurante Escucha de Mark Creo que no me hace falta Decirte lo importante que es ese Pikachu Tanto para mí Como lo fue para tu abuelo Y como lo sería para ti Espero que sepa la responsabilidad Que conlleva tenerlo De compañero de viaje Además, ese Pikachu En su momento Fue toda una eminencia En el mundo de los combates Aunque por mucho que lo he estado Intentando estos años Nunca conseguí sacar todo su potencial Eso era algo que solo David pudo hacer Ja, ja Lo que te quiero decir, chicos Es que si hay alguien en este mundo Capaz de extraer todo el poder De ese Pikachu nuevo Ese solo puede ser tú Así que espero que un ases ese día Hasta entonces Puedes venir a tomar fideos Al restaurante cuando quieras ¡Buen viaje! Oh, sí, se me olvidaba Deberías hacer una visita A tu madre antes de partir No sé cómo recibirás la noticia De que has encontrado El Pokémon de su padre Pero desde luego Que deberías hablar con ella Vale Guay ¿Qué es esto? Máquina de vicio Una galleta Bueno No está mala Y nos vamos Hemos hablado con todo el mundo de aquí Se supone Bueno, con esta gente no Me gusta entrar en el banquillo A observar a los miembros del club Cuando combaten Luego me da ganas de combatir a mí también Con entrenadores míticos Que nos ha dado esta ciudad A los miembros del club de Pokémon No lastima verlos combatir Debería caerse En esa gran vergüenza Bueno, luego lo leo Vamos a seguir Vamos a ir a la mamá Ey Oh, pero mire ¿Pero dónde vas? Ey, ¿qué está pasando aquí? Buah, entrenadores El chico me ha empujado Vamos, Maddie Seguro que ha sido un accidente Disculpa, joven Ya sabes cómo son los niños, ¿eh? Parece que ibas con prisa Así que ya me ocupo yo de una niña No te preocupes Disculpa ¿Eso que se te ha caído Solo a Pokémon? Y parece que llevas un Pokémon dentro Ya sé ¿Y si hacéis las paces Con un combate Pokémon? Soy entrenador de esta muchacha Y siempre andamos buscando gente Con la que combatir te apetece Sí Estupendo Siento pedirte lo tan de repente Pero hace mucho Que no pasan entrenadores por aquí Vamos, Maddie Enseguida te pongo unas tiritas Y nos vamos al campo del combate, ¿sí? Vale Y tú también Espéranos en la pista No tardaremos Bien, va a dar comienzo el combate Las normas son sencillas Será un combate de uno contra uno Normal y corriente Entrenadores sacan a sus Pokémon No me das ningún miedo Aunque seas más mayor Adelante, Surskid ¿Cómo lo hemos practicado? Oh, maldición De eso la ventaja de tipos Aunque ese Pikachu ¿Por qué me resulta tan familiar? En cualquier caso Que comience el combate Vale Pokémon eléctrico Contra Pokémon de agua ¿Bicho? Surskid Nivel 5 Pikachu Tenemos Motivasao Camaradería A ver No hemos visto el Pokémon Pokémon eléctrico Naturaleza grosera Oh, vienen los símbolos Eh Actividad estática Vale Me ha sido bueno en defensa especial Malo en velocidad Ah Ah Qué bueno símbolo en ataque y en defensa Camaradería O sea, amigo El suponente consigue que este Se le quita la gana de combatir Impactrueno Y motiva Shao Aumenta el ataque y su defensa Eh, vale Precisas a sus aliados O sea, a mí no Vale, pues ya está Un impactrueno A Cuayeto Vale Un impactrueno luego Y a tu casa Tremendo temor, eh Vale No es justo Tenía la ventaja de tipos He perdido Pero ha sido una pasada de combate Ha sido súper divertido Y tu Pikachu es muy fuerte ¿A qué es entrenador? ¿Entrenador? Disculpa, chico Creo que no nos hemos presentado debidamente antes ¿Tú hombres? Oh, ¿con qué van a ser? Suponía que ese Pikachu Solo podía ser de... Oh, por favor ¿Dónde están mis modales? Ha sido un combate sublime, chicos Se nota que los dos disfrutáis De los combates Mark Creo que Maddie estará de acuerdo conmigo En que puedes venir a entrar con nosotros Cuando quieras ¿No es así? Sí, cuando quieras Estar esperando a nuestro próximo combate Así me gusta En fin Nosotros vamos a seguir entrando un poco más Me daba la sensación de que tienes prisa ¿No, Mark? Sí Eh, Mark Evans Qué interesante Mamá Y se va por arriba Mamá, mamá, mamá Quiero verte Uy Mira, mamá Tengo el Poké de la abuela Oh, Mark ¿Ya has conseguido un Pokémon? Ven, vamos a sentarnos Y nos explicas cómo ha ido Ajá A ver si me he enterado bien Has llegado tarde al baratoño Y el profesor se ha quedado Sin Pokémon para ti Entonces has entrado al desván De un viejo cascarrabias Que casualmente tenía un Pokémon Que ofrecerte Ja, ja Menudas aventuras Que te montas en cuánto sales de casa, hijo Volviendo al tema De ser el mayor de todas esas intenciones Que he traído el Pokémon ¿Sabes cómo se llama? ¿Te ha hecho algo raro en el desván? ¿Seymour Haliman? ¿Por qué es la que me suena su nombre? Ya investigaremos a ese sujeto más adelante, cariño ¿No tienes ganas de ver el nuevo compañero de nuestro hijo? Tienes razón, Harry Dejámoslo estar por ahora ¿Dices que el Pokémon es de tu abuelo? ¡Qué tontería! Si te ocurre bromear con esas cosas, jovencito Venga, date prisa y sácalo ¡Oh! No No es posible No puede ser Pika, pika Pikachu, ¿eres tú de verdad? Pika ¡Oh, Pikachu! ¿Cómo es posible? Que hayas vuelto ¡Pikachu! Mar, siento mucho tener que decirte esto, pero Lo mejor para todos será que Pikachu y tú os quedéis aquí ¿No me habéis oído? He dicho que ni hablar del peluquén Os privo terminantemente de salir del viaje Además, Pikachu ya ha visto mucho mundo Seguro que quiere descansar ¿A qué sí, Pikachu? Pika Lo siento mucho, chicos Pero ya perdimos al abuelo en su día Por culpa de los combates Y ahora que tenemos a Pikachu de vuelta No puedo evitar tener miedo por vosotros Mar, ¿por qué no le enseñamos tu habitación a Pikachu? Y pensáis la noche aquí ¿Eh? Hoy ha sido un día muy largo A mí, mira Vamos a dejar a tu madre tranquila por hoy, ¿vale? Verás, Mark Como bien has dicho, si Pikachu pertenecía a tu abuelo, David Al padre de tu madre Probablemente todas las personas de la región Que vivieron la época de entrenador de David Evans recuerdan el dúo que hacía con su Pokémon Tienen una compenetración inigualable No había nadie que pudiera hacerles frente Y todos y cada uno de los combates que libraban Era un deleite para la vista Incluso al final de su carrera Instruyó a un grupo de chavales Que querían aprender de él a toda costa Hasta aquel día Un día cualquiera Tu abuelo y los chicos a los que instruía Se subieron a un autobús Para disputar un torneo Al que habían sido invitados en Royal City Con la mala suerte de que al tomar una curva demasiado brusca Se dieron cuenta de que el autobús no frenaba y Bueno, te puedes imaginar lo que ocurrió David Evans falleció en ese accidente Aunque pudo trabar a los chicos que iban con él Era parecer técnico Si cometer a su Pikachu y la Pokébola a tiempo Para que no le pasara nada Porque todos lo dábamos por muerto a mí No obstante Hay quien piensa que no fue un accidente Se extendió el rumor de que el fallo de los frenos Fue provocado por una persona desconocida Incluso la policía ha seguido investigando el caso Hasta hace poco Ya que las pruebas duran con clientes en absoluto Tu madre de hecho le hizo mucho caso a esos rumores Y desde entonces no ha querido saber Nada más de los combates Pokémon Por eso tiene tanto miedo de que salgas de viaje Si hubo una persona capaz de hacer semejante atrocidad Probablemente por envidia A nada más y nada menos que David Evans ¿Qué será capaz de hacer si tú Hubieras heredado sus capacidades de entrenador? No pierdas la esperanza de todas formas Mark Estoy seguro de que tu madre lo acabará superando ¿Vale? Venga, intenta dormir un poco Ha sido un día muy largo Mientras tanto la planta de abajo Padre ¿Qué debería hacer padre? Estoy seguro de que si fuera por ti Harías dejado que se fueran sin dudarlo un instante Lo que es seguro es que Mark Va a seguir siendo un dolor de muelas hasta que le deje Eso también lo he dado de ti Oh padre, ojalá si quedas aquí Al de siguiente Mark, baja de señores por favor Y que no te lo tenga que repetir Mark, estamos en el salón, hijo ¿Estamos tontos? Buenos días, Mark Hijo, después de hablar con tu padre y haberlo pasado mucho He llegado a la conclusión de que la abuela Luka me hubiera dependerado Si yo te dejara salir del viaje con tu Pokémon Mark, hijo Me estás ahogando Uff Desde cuando tienes tanta fuerza, hijo En fin He pensado que es mejor para ti Explorar el mundo Siempre es una experiencia que te ayuda a madurar Lo único que te pido es que tengas mucho cuidado Y vuelvas a mi salvo a casa ¿Me lo prometes? En ese caso ya estás saliendo de casa ¿Me oyes? Venga, antes de cambiar de opinión Me mató por culo, ¿eh? ¿Cómo me echan? He hecho lo correcto, ¿verdad, padre? Estoy convencido de que estaría orgulloso, Karina Vale, pues vamos a dejar aquí el episodio Que es evidente por hoy Pues aquí el vídeo de hoy ¡Muy buen episodio! Hemos comenzado la aventura En este Pokémon Nira Zuby 11 Ya tenemos a nuestro Pikachu Así que mañana veremos cómo avanzamos en la aventura Hoy parte un poco más que decir Y que hace pobre el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que hoy Les agradezco mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo con todos vuestros amigos No sabéis de la campanita Para hacer notificaciones Que antes subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Edición Y en Zuby 11 ¡Chao! Y en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!